La crisis de México con Ecuador, digo, no es una crisis, déjeme tomar el caso de la agresión inaceptable del gobierno de Ecuador al gobierno de México a través de la toma y asalto a las instalaciones de nuestra embajada en Quito. Hace tiempo no veía yo esto, pero quiero hablar y le aprecio mucho a Alejandro Celorio, que es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que nos digan qué va este punto y qué ha pasado. ¿Cómo está? Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, muchas gracias por el espacio. A ver, ¿en qué punto estamos de este caso? La irrupción sin permiso, violenta, como lo vimos en las fotografías, esta flagrante violación al derecho internacional sucedió el viernes pasado. Sí. El día de ayer presentamos una demanda, es un escrito de inicio de procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia. Nos concentramos en las violaciones a la Convención de Viena, esta inmunidad de nuestra embajada y del personal diplomático. Hay imágenes de cómo golpean al interior de la embajada y luego afuera a nuestro jefe de cancillería, que es el segundo en la embajada. Este escrito contiene, Joaquín, quiero resaltarlo, una solicitud de medidas provisionales, porque este caso pues tomará sus meses para entrar al fondo, Ecuador todavía tiene que contestar, nos citarán a una audiencia, pero esta solicitud de medidas provisionales lo que busca es que la Corte, dentro de un mes es lo usual, en las cuatro semanas, la Corte determine a favor de lo que solicita México, que es que la Corte le ordena a Ecuador que ofrezca garantías suficientes de que ni nuestra embajada, que hoy día está cerrada porque rompimos relaciones diplomáticas, ni la residencia del personal diplomático que ya está en México, pero nos tuvimos que traer, sean violentadas. Hoy día México no confía en que Ecuador respete la inviolabilidad de estos locales y necesitamos una orden con la mayor urgencia de la Corte para que Ecuador esté obligado por una orden de la Corte a no entrar a esos locales. Bueno, si ya vimos que asaltaron la embajada, pues también pueden ser capaces de asaltar la residencia, sobre todo del personal de la embajada. Sí, y no solo entrar, sacar lo que hay adentro, porque también tanto los bienes como los archivos gozan de la misma inviolabilidad y el sentido es que el trabajo diplomático requiere de garantías de que un diplomático extranjero puede hacer su trabajo con la confianza de que no van a atentar contra sus comunicaciones, sus bienes, sus archivos. Y eso es precisamente lo que queremos. Imagínense ver que entren las fuerzas de seguridad otra vez a nuestra embajada porque ah, si nos olvidó algo que dejaron ahí o queremos ver qué otra información hay. Eso no lo podemos permitir y por eso estamos recorriendo a la Corte, tanto para ir al fondo del asunto como obtener estas medidas provisionales. A ver, maestro Celorio, ¿se llevaron al ex vicepresidente? ¿También se llevaron archivos, documentos, discos duros, memorias, computadoras? De la información que tenemos, solo se llevaron a la persona asilada y sus celulares. Es lo único que tenemos hasta ahora. Tendríamos que hacer un inventario de otras cosas que quizás estuvieran en cajones, pero de lo que sabemos, ninguno de los archivos ni bienes de la embajada fueron extraídos esa noche. Y hasta ahora no tenemos información de que hayan entrado otra vez. Pero aún así tenemos esa desconfianza y Ecuador tiene que cumplir una orden de la Corte para garantizar la seguridad de nuestros inmuebles. Yo recuerdo lo más cercano que recuerdo, maestro Celorio, fue el 12 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, se lo comentaba el otro día el doctor Juan Ramón de la Fuente, al día siguiente del golpe de estado contra Salvador Allende, cuando elementos del ejército, ya del dictador pues, del ejército golpista, llegaron a la embajada de México en Santiago para tratar de ingresar y detener a todos los chilenos que se habían refugiado. Entre ellos estaba Hortencia, la esposa del presidente Salvador Allende, que salió el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, acompañado de un oficial del ejército mexicano, un agregado militar, que llevaba la bandera de México. Y así les impidió el embajador Martínez Corbalá a los mandos militares y el soldado mexicano, el oficial mexicano, que ingresaran a la embajada de México y no entraron. Es lo más cercano que yo recuerdo de una embajada de México. No sé si usted tenga algún otro dato. No, nunca habíamos vivido algo así. Hacíamos referencia de hace década y media quizás de un vehículo con nacionales cubanos que ingresaron al estacionamiento de nuestra residencia. Sí, pero hay la diferencia que son civiles que entraron. Pero aquí hay dos cosas a resaltar en el caso de Ecuador. Habíamos mantenido un diálogo con respecto al derecho internacional, conversaciones alrededor de la persona asilada, el salvoconducto, recabando más información. En ese inter, Ecuador nos pide permiso para ingresar, que esa es la regla. No puedes entrar si yo no te doy permiso. Nos pide permiso para ingresar y ejecutar un orden de arresto. Por supuesto, México lo niega, tanto porque consideramos que es una persona que sufre de persecución, como el hecho de que tú no puedes entrar a arrestar a alguien al interior. Te permitiría entrar si hay un incendio o una emergencia de salud, pero no para arrestar a alguien. Dijimos que no. Días después, ingresan por la fuerza en la noche brincándose la barda. O sea, ni oportunidad de que nuestro jefe de cancillería en la puerta impidiera el ingreso. Se los encuentra al interior de la biblioteca. Eso es una gravedad mucho más profunda de lo que hemos visto, porque Ecuador juega con las reglas y cuando ya no le conviene, recurre a la fuerza. Eso es el inédito de este asunto y por eso estamos recurriendo a la Corte Internacional de Justicia. Bien. Ahora, es muy interesante el caso de la OEA. 29 estados condenaron el asalto. El presidente ha descalificado durante todo su gobierno a la OEA y la OEA respondió como debía que responder. ¿Qué opina usted? Pues nos llena de optimismo a los que estamos involucrados en el derecho internacional y el multilateralismo, de que la respuesta fue contundente de la comunidad latinoamericana, americana en este caso, incluido Canadá y los Estados Unidos, a condenar el ingreso no autorizado a nuestra embajada y por supuesto la agresión al personal diplomático. No podíamos esperar menos de un órgano regional y qué bueno, porque Ecuador en su alocución y en otros foros ha dicho que hay cierta justificación para ingresar y eso es un riesgo gravísimo. O sea, permitir que cualquiera pueda entrar a la embajada porque sospecha o cree o hay un criminal dentro. Para eso son las reglas y las reglas es que no puedes ingresar. Entonces nos da mucho optimismo, independientemente que sea un foro o el otro, mixta, este foro de concertación política acaba de emitir su comunicado. Entonces cada vez recibimos más respaldo de la comunidad internacional respecto a la violación de nuestra inmunidad. Ahora, yo me expresé mal ahora que le dije que la OEA condenó. No, 29 países de la OEA condenaron el asalto. Sí, pero incluido el secretario general. Sí, el mago. Oiga, ¿por qué El Salvador no votó, sabe? No, no sé. No sé. Estamos viendo, y aquí valdría la pena, si me lo permites, hacer una reflexión sobre qué está pidiendo Ecuador al justificar o cómo está argumentando este ingreso sin autorización. Está hablando de una pretendida justificación en el combate al crimen, a la corrupción. Quizás otros países consideren que eso es lo adecuado. El Salvador, seguramente, por eso no votó. Entonces, cuando tenemos 29 países que dicen no, no es adecuado, pues nos da, es un alivio porque la comunidad internacional dice, bueno, habrá una excepción que quiera que se puedan violar las leyes de la inmunidad, pero casi la totalidad están en contra de eso. Ahora dígame, maestro Celorio, en México en el momento de la votación se retira. ¿Es alguna estrategia? Efectivamente. Efectivamente. Tuvimos un primer acercamiento con la región en una sesión a inicios de semana de la Comunidad Económica de Latinoamérica y del Caribe. Y ahí identificamos que Ecuador quería litigar en foros políticos, como la OEA, algo que tenemos que litigar ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, no vamos a enseñar las cartas de lo que estamos haciendo, de lo que queremos decir cuando nuestra demanda la presentamos el día de ayer. Porque si Ecuador lleva esto a una discusión en foros políticos, pues parecería que se resuelve con diálogo. Esto se resuelve con una sentencia de la Corte a favor de México. Esto me parece muy interesante lo que acaba de decir, maestro Celorio. Esto ya no es un asunto de diálogo, de negociaciones. Es un asunto de un fallo. Efectivamente. Y no es porque no queramos dialogar. Pero nosotros nos mantuvimos en la línea de la solución amigable de cualquier controversia. Incluso si Ecuador tenía una concepción diferente del asilo. Ellos recurren a la fuerza. Nosotros recurrimos a la fuerza del derecho. ¿Por qué? Porque en la Corte nosotros hacemos un reclamo, presentamos nuestro documento. Ecuador tendrá que presentar sus argumentos y la Corte seguramente va a confirmar lo que nosotros estamos diciendo. Y entonces ya con esas sentencias, Ecuador, ya no hay espacio de dudas. Ya por más que tú digas que se justifica, que era importante, la Corte, el máximo tribunal mundial, dijo que estás equivocado y no lo puedes hacer otra vez. Maestro Celorio, otra cosa interesante, hablando de El Salvador, pues es el concepto que tiene Bukele del poder del Estado y la falta de respeto, en este caso, a las embajadas. Ya sé que usted no me va a contestar. Ya sé que usted no me va a contestar porque es el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se lo digo yo. Esta es una señora que hay que tomar en cuenta. Vale la pena la reflexión de hacia dónde va el derecho internacional. El día de ayer el presidente López Obrador y la canciller Bárcena hacían una reflexión, esta proclama de qué quiere México. El sistema multilateral tiene que estar a la altura de estos retos. Y esta es una coyuntura en la que tenemos que ser contundentes, como lo está haciendo México, porque si no, se va, se va la idea. Y entonces parecería, ya lo dijo Ecuador ante la OEA, hay que revisar el derecho internacional. El derecho internacional existe, es firme, y tiene que robustecer los mecanismos de solución pacífica de controversias. Y no al contrario, no tenemos que buscar excepciones para el uso de la fuerza. Todo tiene que ser por la razón y por la diplomacia y por el diálogo. Ecuador no lo hizo, recurrimos a la Corte Internacional. En fin, pues le aprecio mucho a Alejandro, gracias por contestarme. A sus órdenes, Raquín, gusto en saludarte. Que estén muy bien, muchas gracias. El consejero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consultor jurídico, Alejandro Celorio,